Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Y bienvenidos a esta edición de Fútbol Picante, horarios confirmados para la liguilla del fútbol mexicano, como era de esperarse, miércoles y sábado jugarán León y Tigres, los dos primeros clasificados, miércoles a las nueve de la noche, León recibirá a los Xolos, Tigres lo hará ese mismo día a las siete para el jueves, Monterrey y Necaxa a las siete y el partido tal vez más atractivo el de Cruz Azul, América, nueve de la noche jueves y luego domingo seis de la tarde, domingo doce de mayo, ese partido igual que el de Rayados, el sábado jugarán Tigres a las siete y León en casa a las nueve. Horarios confirmados para la liguilla, una liguilla que toma forma para esta clausura y que iremos platicando con Héctor Huerta, ¿cómo andas Héctor? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están todos ustedes? Sí, el duelo de Cruz Azul contra América que se topen tan pronto después de la final, ahora en cuartos de final, pues es una revancha para Cruz Azul, pero evidentemente que yo creo que la América siendo liguilla es un animal de liguilla que tiene impregnado en su ADN, en la competencia, en esos torneos cortitos, y la América que es el máximo ganador en liguillas, yo creo que para mí sale como favorito. Lo vamos a ir analizando. A pesar del buen momento de Cruz Azul. Vamos a ver cómo llega también Cruz Azul con relación a los otros siete equipos clasificados. John, ¿cómo andas? ¿Cómo están? Si esto es de rachas, Cruz Azul llega muy bien, ¿no? Diez partidos sin perder. Muy. La revancha, pero la presión es muy diferente para Cruz Azul de querer ganar el título, pero no es el gran favorito. También quiero ver a León meterse al pasto sintético de Tijuana, creo que también el León, ¿no? Si el ocho le pega al uno, pero en la capital, el América Cruz Azul, para los que crecimos con esa rivalidad, no hay mejor partido en la cancha del estadio Azteca que ese. Es una realidad, David, aquí lo habíamos hablado la semana pasada, que la mejor opción de los tres rivales posibles que tenía América era Cruz Azul, y se le ha acomodado así al actual campeón del fútbol mexicano. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Saludos con mucho gusto, buenas tardes, buen inicio de semana. Yo creo que es una serie muy atractiva, por donde se le vea, como decía John, un clásico, un derbi de la capital, con una condición de que América ha ejercido cierta paternidad, por llamarla de alguna manera, sobre Cruz Azul en cuanto a resultados, pero Cruz Azul llega bien, y si Pablo Aguilar, uno de los hombres fundamentales de este Cruz Azul, ha dicho que mentalmente están más fuertes que la liga pasada, creo que Cruz Azul tiene oportunidad, Ricardo, de protagonizar, entre comillas, una gran sorpresa, eliminar a la América, y si elimina a la América, es obviamente un candidato muy fuerte a ganar el título del fútbol mexicano. Sí, sí, sin duda, no elimina o no le gana una serie de liguilla a Cruz Azul América desde 1999, ha pasado rato y América, sí, en efecto, ha tomado cierto dominio. Estamos pendientes, va a haber información en el Club Universidad, en los Pumas, así que en cualquier momento nos enlazamos a ello, de momento repasamos campos de entrenamiento de estos dos equipos que abren serie de liguilla de cuartos de final el jueves y la cerrarán el próximo domingo los dos partidos en el Estadio Azteca. Arrancamos con el reporte en La Noria, Marcelino Fernández del Castillo, acá estamos en Fútbol Picante, qué novedades tiene Cruz Azul, ya conociendo que América es su rival para estos cuartos de final. Con la encomienda de olvidar lo que ha pasado en anteriores series de liguilla en contra de las Águilas de la América, Cruz Azul arranca su semana con una estrategia clara de tres puntos que señaló Pedro Caixinha durante su conferencia de prensa para hacer frente a esta serie frente a las Águilas y por fin vencerlos. Cruz Azul no supera a la América en una serie de liguilla desde el invierno de 1999. Desde entonces cuatro series todas ellas ganadas por las Águilas incluyendo dos finales la de clausura 2013 y la de la apertura 2018. Aquí las palabras de Pedro Caixinha. No sé ya cuánto tiempo pasa lo que es el tema de paternidad que es el coco que es las memes que es el cruce azulear que es lo que sea. O sea, eso a mí no me llena ni nada ni estoy ocupado ni mucho menos preocupado con eso. Lo que sí estoy ocupado y eso lo hablamos muy fuerte y claro para los jugadores y tengo la certeza que ellos tienen esa convicción o sea, que están convencidos de todo eso es que el jueves que sea y jueves y domingo vas a tener una gran oportunidad otra oportunidad. Sabes lo que no has hecho sabes lo que tienes que hacer y sabes que las cosas van a pasar como tú quieres que pase. Esos son los puntos fundamentales. Nosotros queremos ser ese que da el paso adelante que ya llega y es el momento de dar un una un morrazo en la mesa y decir basta nosotros tenemos como entonces vamos adelante. Ese es nada más el primer escalón de la liguilla y el primero de tres que que está en nueve delante de nosotros en relación a lo que toca obtención de un objetivo que es muy claro para esta institución ganar el título de la liga. Pedro Caixinha anunció que repetirá el once que ha venido jugando en las últimas jornadas para el partido de ida este jueves frente a las águilas. Fue durante la conferencia de prensa en donde se enteró de la confirmación de los horarios para esta serie frente a las águilas el jueves por la noche jugarán de visitante y el domingo como local. Ricardo, amigos de Fútbol Picante regresamos con ustedes. Gracias Marcia abrazo. Bueno, esos son los números de Cruz Azul en las últimas diez fechas y llega mucho mejor que los otros siete equipos clasificados. El que menos perdió primero, no perdió ninguno de las últimas diez, León cayó con Chivas por eso es que es mejor que León en ese sentido. El que menos goles recibió con ocho el segundo empatado en ese sentido con Tigres, América y Xolos que más victorias sumó el segundo que más puntos tuvo el segundo con mejor diferencia de goles. John, son números que hacen pensar para Cruz Azul y esta puede ser la buena. Fíjate que ahorita que escuchaba Caixinha no sé si recuerdan cuando pierden la final con el América horas después esa conferencia de prensa de Ricardo Peláez y Caixinha como diciendo bueno, tenemos que salir adelante todo esto creo que necesitaban traer ciertas piezas creo que el Cruz Azul en esa final la presión les ganó les faltó carácter les faltó a veces más perros en la cancha sí, sí llegan mejor tienen menos presión que el torneo pasado si se aventaran otra vez de esos 0-0-0-0 pues avanza Cruz Azul pero esto es como una tubería como un caño que está tapado hasta que Cruz Azul no destape el caño va a seguir esa presión y la obligación al título David, la semana pasada dijiste cuando Cruz Azul sabe que su rival es América pierde 1-0 cuando arranca el partido está perdiendo 2-0 ¿eso va a aplicar para esta serie de Liguilla? Bueno, yo creo que futbolísticamente hablando me queda claro con los números que has presentado con el comportamiento que ha tenido Cruz Azul en estos 10 partidos de que Cruz Azul está mejor que el América en términos futbolísticos cerró mejor el torneo que el América con una mayor armonía futbolística y la muestra son las estadísticas terminó mejor en la tabla que el América yo creo que es un tema de mentalidad sí para mí en este momento Cruz Azul está perdiendo con el América pero dependerá de Cruz Azul y de sus jugadores obviamente de cómo afrontan el partido me gusta lo que dice Pedro Caixinha hay que olvidarse de todo la presión las redes sociales los memes todo lo que se dice y se teje alrededor de ese partido se teje por la gran rivalidad que existe entre ambos clubes los pueblos de ambos equipos son antagónicos Cruz Azul y América y está bien es un derbi es un clásico hay que vivirlo así pero Cruz Azul solamente sabremos si está bien mentalmente para vencer el América cuando empieza a rodar el balón y corran los minutos bueno pues ya ya lo estaremos viendo Héctor si parece que la hegemonía que ha imperado últimamente en este enfrentamiento pone al América como campeón de liga vigente como campeón de copa vigente y con estos números con un paso hacia adelante en lo que pueda ser la serie sí también es muy importante cómo cierran me parece la jornada digamos que la temporada regular y no hay duda que el Cruz Azul cierra mejor que la América la América ha sembrado muchas dudas sobre todo después de que se coronó campeón de copa no ha tenido toda la oportunidad de mostrar el potencial que tiene pero evidentemente que la América tiene jugadores para revertir esta situación ya al menos en los últimos partidos su defensiva no ha recibido gol se ha comportado bien claro que Santos y Veracruz no son prueba ninguno de los dos calificó pero también se había enfrentado Cruz Azul 0-0 entonces de alguna manera la América su solidez defensiva está ayudando ante la precariedad de medio campo hacia el frente con jugadores que no pasan un gran momento lo de Mateos Uribe es impresionante el mal momento que viene y Bargüen no termina de convencer al técnico para ser titular Nico Castillo por fin encontró otro gol lo cual le puede servir mucho para entrar a la liguilla con cinco anotaciones con la confianza del goleador que vuelve a tomar la red Henry Martín entre que sale entre que entra y también este chico Roger Martínez que hizo otro gol también en Veracruz cabe esperar pues que la América con el potencial que tiene más los buenos momentos de Guido de Edson que a ver si puede jugar este partido que salió lesionado y la zona defensiva que es para mí lo más importante junto con Marchesin con eso a la América le puede alcanzar y su experiencia de liguilla para ganarle es que Héctor con esa solidez defensiva América fue campeón porque no tuvo goles de sus delanteros el torneo pasado tenían cinco todos ellos hacían más goles sus defensas de los que han hecho ahora pero fue con base a la solidez en defensa David que este América levantó el título y esa la sigue teniendo el equipo de Miguel Herrera Sí, pero no está futbolísticamente el América no estuvo cómodo en el torneo en la parte final del torneo eso está claro no tuvo muchos problemas de lesiones no tuvo una continuidad no encontró el gol bueno yo creo que el América el torneo pasado fue campeón con su defensa central Bruno Valdés siendo el hombre que más goles conseguía Sí, correcto pero para eso trajo a Nico Castillo para eso trató de resolver las cosas con el colombiano Benedetti con otro tipo de futbolistas yo creo que las preguntas del América no están en el reglón defensivo estoy de acuerdo contigo pero el América me parece que en este torneo va a necesitar algo más que una solidez defensiva para ser campeón aunque David yo creo y lo sé que en el América sienten que de repente esa consistencia defensiva del torneo pasado a este no es la misma es decir el viernes si no es por Marchesin el Veracruz tuvo muchas oportunidades de empatar dice adelante en el marcador yo creo que va a ser interesante ver qué decisiones toma el Piojo me daría la impresión que Nico Castillo estaría muy cómodo con Oribe Peralta cuando vieron que entró Oribe buena noticia yo creo que hay dos claves principales para el América Nico Castillo tiene que marcar la diferencia en la liguilla para eso lo trajeron Nico lo sabe y ver qué tanto puede aportar la experiencia de Oribe Peralta siempre y cuando esté bien físicamente yo creo que mucho pero que esté bien físicamente esa es la gran pregunta seguramente no va a estar del todo bien y no tiene ritmo futbolístico todavía pero lo que tiene la experiencia en liguillas es para capitalizarlo de entrada bueno arranca el partido con Nico Castillo de pareja si te cansas si físicamente no das al medio tiempo te relevamos pero seguramente en ese medio tiempo él va a aportar muchísimo más pero lo ves arrancando de titular el jueves al no estar Benedetti yo creo que no hay otro mejor que Oribe para estar atrás del centro delantero y además Oribe le acaba de dar un pase muy bueno a Nico que acaba de hacer el gol una asistencia muy buena para haber estado tanto tiempo fuera pero Héctor no bueno hay que empezar con lo que tienes pero Héctor con todo respeto ya Oribe Peralta yo entiendo que Oribe Peralta tiene una gran experiencia todavía me acuerdo muy bien que una jugada suya providencial como tú quieras de mucho esfuerzo se agarra le significó a la América en la final abrir el marcador pero sigo pensando que la mejor combinación que Rela puede encontrar en este momento para el ataque es Nico Castillo con Henry Martín me supone que esa es la más saludable y hay otro nombre que me revolotea por ahí y Roger Martínez donde lo vas a poner encontró el gol el viernes el juego junto con Nico y anotaron los dos pero yo creo que aunque les cuesta trabajo estar a los dos puntos por cuestión de estilos no porque sean malos jugadores es cuestión de estilos lo que está claro es que jugará con los dos por fuera que Ibargo bueno entonces tiene tiene solución Miguel la duda es quién va a ser el compañero de Nico cualquiera quisiera esos problemas Ibargo no empezó ni contra Vedacruz eso es peligroso pero en teoría porque también se viene recuperando de una lesión y Miguel lo ha ido llevando para tenerlo a punto en la liguilla entendiendo que por fuera solo tiene a Ibargo y a Renato no hay más para América y creo que la América tiene la obligación como siempre de buscar el título pero Cruz Azul trae la desesperación entonces creo que si no inicia bien Cruz Azul la presión se cae al Cruz Azul pues volvemos entonces John a un tema mental claro a ver David hace ratito comentaba de esa conferencia de prensa de Pelais y Caixinha después de que perdieron la final de eso fue lo que se habló que se requerían ciertos jugadores con otra mentalidad me queda clarísimo que la final pasada esta fue la diferencia ahora también Cruz Azul hay que tomar en cuenta dos cosas ellos ven un problema de centro y la antepasada también también sí pero tienen un problema centro delantero que Cauterucho y Caraglio el torneo pasado no anduvieron cinco goles cada uno a pesar de que no anduvieron cinco goles cada uno hoy Caraglio lleva diez goles once llegó llegó once con el penal Caraglio ha hecho un buen torneo muy buen torneo pero Cauterucho cero goles o sea no tiene detrás de Caraglio y Johan Rodríguez ha sido de las peores contrataciones de este torneo pero Johan Rodríguez pero ya no tiene que buscarle con Cauterucho ya le encontró ya le encontró con Caraglio un sistema de juego una manera de obtener resultados claro es muy fuerte si lo que quieras le faltan más recursos y no está tan repartido le echamos un vistazo a cómo anda ESPN Fútbol Index pero si tuviera a Caraglio y a Mena un ladito imagínate lo que hubiera sido eso pero bueno posibilidades de avanzar a semifinales según el algoritmo matemático de ESPN Fútbol Index mira muy parejo muy parejo 53% América vamos a hacer pausa y vamos a volver porque el tema va a presentar a Chucho Ramírez como parte de su directiva para tratar de cambiar las cosas después del muy mal torneo que ha tenido la universidad volvemos